La fiscalía acusó formalmente a Jonier Leal, señalado del homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal y de su mamá Marleni Hernández. El hombre se enfrenta a una pena de hasta 50 años de cárcel. La fiscalía anunció más de 100 pruebas que usarán en el juicio. La próxima audiencia preparatoria será el viernes 29 de julio. Es así que bajo ese acto complejo, la Fiscalía General de la Nación acusa formalmente. Ante el juzgado 55 penal del Circuito de Conocimiento, la Fiscalía acusó a Jonier Leal, señalado del homicidio de su hermano, el estilista Mauricio Leal y de su mamá Marleni Hernández. Para el ente investigador, las pruebas son contundentes y él es el responsable de este doble crimen. Llega a la conclusión que usted, no otra persona, Jonier, es autor a título de dolo de dos conductas, homicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio. A Leal lo involucran elementos que para la Fiscalía son claros. En la audiencia, el fiscal aseguró que Jonier actuó con cevicia y que es el autor de estos hechos. Se desplaza a la habitación de su hermano Mauricio, donde lo pone en un estado de indefensión flagrante. Le propina varios golpes en todo su cuerpo y rostro y lo intimida con el mismo cuchillo que acabó con la vida de su señora madre. Según la Fiscalía, Jonier Leal alteró la escena del crimen, dejó evidencias y usó el propio celular de su hermano para desviar la investigación. Modificando, bloc de notas donde trata de justificar o aparentar justificar lo que supuestamente Mauricio había hecho en contra de su madre y por qué él se había suicidado. Y así mintió ante los medios Jonier Rodolfo Leal Hernández. En la audiencia, el fiscal recordó que él ya había aceptado cargos, lo que le daría una pena de 27 años de cárcel. Pero se retractó de dicha aceptación y por eso solicitaron una sentencia cercana a los 50 años de prisión. ¿Qué buscaba Jonier? Pues que la Fiscalía no siga investigando porque dijo, bueno, ya acabé su señoría. Ya acepté y me van a dar una pena y me condenan y eso es lo que quiero. Y como dijo cuando me llamó a las celdas, fiscal, aquí me tienes. ¿Su señoría? Pues nosotros seguimos investigando. Con esta audiencia, la Fiscalía llama juicio a Jonier Leal y se destapan las cartas para demostrar la culpabilidad, más allá de toda duda razonable, de que este hombre es el autor del atroz crimen de Mauricio Leal y Marleni Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!